Hoy finalmente después de varios días con puto calor, finalmente viene un día que hace frío y me alegro por dios y qué mejor que para celebrar esta cosa que jugando un nivel caluriento, realmente no soy tan original pero pero tengo que tener una excusa para subir un vídeo, ok? Hola soy yo TheGreyMasterFrank y finalmente en esta saga tan vieja como este canal llamado YoJUGANDO A ROCKMAN y esta vez vamos a jugar contra el ultimo Robo Master Robot o algo así, el ultimo enemigo antes de entrar al nivel de WALL-E, Dr. WALL-E, así que sin más dilatación empecemos con esta mierda. Uff, creo que tendría que haber practicado un poco antes de jugar este nivel, porque hace bastante tiempo que no juego como un Mega Man en general, generalmente preocupado más por hacer videos de otro tipo. ¡Ah! ¡Ahí la puta madre! ¡No! ¡Son las mierdas de dos de Chubi y yo! ¡Puto! ¡Ah, la concha! ¡Ah! ¡Ah, la concha! ¡Ah! ¡Estaba a ser medio jodido! ¡Pero suerte que tengo un nuevo test de... de Light Man! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No puedo! ¡Ah! 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 ¡No se ven a nacer! ¡Ah! ¡Coco tanta mierda para llegar arriba! ¡Guarda con estas mierdas que te lanzan fuego y te lastiman! Y si, el fuego te hace daño. El fuego quema! ¡Ah! ¡¿Cómo es esto?! ¡Ah puto! Son demasiados saltos para el que pueda saltarlos. ¡Concha! ¡Concha! ¡Mierda! Esto va a saldar difícil. ¡No! ¡Por qué cae la vida de abajo! ¡No! ¿Cómo que va a pasar? ¡Ah, puto! ¡Ah! Mierda, no sé cómo. Ok, creo que todo es el fijo. Dos. Uno. ¡Ah! ¡Puta madre! Son demasiado rápido para que pueda pasar. Esto se ve mal. ¡Puto! No voy a pasarlo de puta manera. No sé que tengo que... Cierre. Chabón, decime por favor que... Me dan vida. No. Juntos, no. Juntos, no. ¡Chabón! ¡En serio! ¡Voy a morir! Ok, déjenme suerte, chicos. ¡Fuck! ¡Pija! ¡Ah! Ok. Otra vez con el hombre del fuego. Mierda. ¡Puta madre! ¡Me estaba sonomizando el hijo de perra, eh! ¡Au! No tendría que haber... He estado parado en este juego. Pero bueno, finalmente tengo otro... Otro poder de Mega Man. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Sé que esto... Bueno, ya hemos completado... Todos los seis... Ya hemos vencido todos los seis Robo Masters... Ehm... Robots maestros... De este juego. Y ahora nos toca con Doctor Wally. Bueno, como sé que este nivel fue un poco corto... Y la verdad no tuvieron bastantes problemas... A comparación del nivel de Legkman y Iceman... Godman... Godman... Creo que este video fue... Creo que este nivel fue de los más fáciles... O... De los más rápidos que pude haberlo terminado... Con cortos y estas mierdas... Así que... Bueno, y voy a intentar rellenar con algo... Ehm... Espero que me gusten un... Tantito... Si, bueno... La verdad es que este video... Ehm... Realmente... Lo decidí terminarlo acá... Ehm... La parte que grabé después... Ehm... Preferí... Dejarlo para otro video... Otro video aparte... Y solo quería dejar esto... Como está... Como solo Mega Man nada más... Así que... Perdón si no pude... No pude llegar a... A poner tanta... Tanto material en un video... O sea... Para... Para tener más video... Y que solo... Que esto quede como 5 minutos más... O nada más que eso... Pero bueno... Ehm... Resulta que este... Que el nivel de Fireman... Resultó ser más fácil... De lo que pensaba... La verdad... Y por eso... Ehm... Bueno... Para otro momento... Vamos a jugar al nivel de Dr. Wally... Yo voy a jugar al nivel de Dr. Wally... Para el próximo video... Espero que les haya gustado este video... No se olviden de comentar... Y suscribirse... Para que siga subiendo más cosetas... Y... Chao... No se olviden deARiva podrías... Constable No.